Y mire, las personas que viven en la indigencia en nuestra localidad de Yuma presentan cada vez más problemas en las ciudades y en el condado. Mientras que organizaciones no gubernamentales tratan de ayudarlos. Miriam Mordoñez nos amplía. Las personas sin hogar tienen una multitud de dificultades y por eso organizaciones en el condado están con la esperanza de obtener un área para que pueda residir y ayudarlos mejor. Y me hablaron y me dijeron, ¿dónde puedo ir que no me corran? No tuve una respuesta para darles y no supe cómo guiarlos. Griselda Barro dice que es común que las autoridades le digan a los homeless que busquen otro sitio por problemas de invasión a propiedad privada. No hay un lugar donde ellos puedan ir y sentirse seguros porque no pueden quedarse en una parte de la ciudad porque alguien va a decir algo y ya los vuelven a desplazar. Les quitan sus pertenencias, les tiran sus pertenencias, las tiran a la basura y se quedan ellos con lo poquito que tienen. Ahora está trabajando con la ciudad para buscar un área donde se puedan quedar. Si hay donantes que tengan un lugar, un edificio, un pedazo de tierra que puedan donar o que nos puedan vender en un precio razonable, iba a ser una gran ayuda. Estamos trabajando con la ciudad de Yuma para ver cómo podemos resolver este problema. Muchos de los homeless no se pueden quedar en Crossroads Mission u otros albergues porque tienen animales. Por eso Barro busca una solución para ellos. Sí, cuando vienen y me preguntan dónde puedo ir para que no me corran y no me tiren mis cosas, ¿a dónde voy? Y yo no tengo esa solución, no tengo cómo decirles vengan para acá o vayan para allá. Y siento muy mal. Las personas locales sin hogar dicen que un lugar como este les ayudaría mucho. Eso sería fantástico, sería realmente justo, seriamente justo. La policía de Yuma dice que no es ilegal vivir en las calles, pero hay ciertas leyes que deben obedecer, como no estar en parques en hora de cierre. El problema sucede cuando las personas están solicitando dinero agresivamente o cuando están bloqueando las baquetas o impidiendo el tráfico en las calles. Por ahora las personas sin hogar se residen en varios lugares de la ciudad, cada uno de ellos con su propio conjunto de batallas. Informando para Telemundo 3 Noticias, Miriam Ordoñez.